Hoy en Archivos de los Récords Guinness veremos la increíble historia del hombre más alto de toda la historia, así que no cambies de canal y abramos este archivo. Robert Wadlow ostenta hoy en día el récord de ser el hombre más alto de la historia, con unos impresionantes 2,72 metros de altura. Nació en Antol, Illinois, Estados Unidos, y fue el mayor de cinco hermanos. Nació con un peso de 3,8 kilogramos y una estatura normal. Sin embargo, Robert pronto empezó a crecer de una forma descomunal. Tan rápido crecimiento empezó a llamar la atención, ya que con seis meses alcanzó los 14 kilogramos, el doble que un bebé normal a esa edad. Al año ya alcanzaba los 20 kilogramos y seis meses más tarde 30 kilogramos. Cuando tenía dos años medía 100 centímetros. A los cinco años alcanzó una altura de 1,69, en promedio lo que mide en la actualidad una mujer. Cuando entró a la primaria tenía que usar ropa de talla adolescente y se habilitó un pupitre especial para él. A los ocho años medía 1,83 metros. Y a los 13, 2,13 metros. A los nueve años era ya capaz de levantar a su padre. Y a los 14 era ya el Boy Scout más alto del mundo, con 2,24 metros. Con un promedio crecimiento de 4 pulgadas por año desde su nacimiento, a esa edad usaba calzado del número 25 estadounidense. Su pie era el tamaño 60 en Europa. Pero pronto su gran tamaño empezó a darle problemas. Necesitaba de férulas para poder andar. Y había perdido sensibilidad en las extremidades. A pesar de estas dificultades, Robert nunca usó una silla de ruedas, ni muletas. Robert se convirtió en una celebridad en los Estados Unidos, debido a que participó en una gira con el Circo de los Hermados Reeling, en 1936. Continuaría viajando y realizando apariciones públicas, en donde se hizo muy conocido y querido por las personas. Su calzado era provisto de forma gratuita por zapaterías a las que le hacía publicidad. A pesar de ser muy conocido, era una persona reservada y algo tímida, pero muy amable. A lo que se le puso el apodo del gigante amable. Pero Robert no podría disfrutar de una vida larga y plena. El 4 de julio de 1940, mientras participaba en un festival, una mala pisada le lastimó el tobillo, provocándole una ampolla que causó una infección. Fue hospitalizado y los médicos lo trataron con una transfusión de sangre y una cirugía. Pero su situación empeoró. Y el 15 de julio de 1940 murió mientras dormía a los 22 años de edad. El 27 de junio de 1940, dos semanas antes de morir, había sido medido y pesado por los doctores Charles y Cyril McBride, de la Universidad de Washington. Dando una altura de 2,72 metros y un peso total de 222 kilogramos. Más de 30.000 personas acudieron a su funeral el 19 de julio. El ataúd medía 3 metros de largo y pesaba media tonelada. Se requirió de 12 hombres para poder ser llevado en hombros. Fue enterrado en una cripta de cemento sólido. Se cree que la familia de Robert quería asegurarse de que su cuerpo no fuera profanado o robado tras su muerte. Una estatua de tamaño real de Robert posa en la avenida universitaria de Alton, en su ciudad natal, en frente del Museo Alton de Arte e Historia. La estatua fue erigida en 1986 como un homenaje por parte de la ciudad. Otras estatuas suyas están ubicadas en el Museo Guinness de Canadá y otras en varios museos de Ripley por el mundo. Espero que el video te haya gustado. Si fue así no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.